Conclamando Vine a bajar tu moral Vine a romper aquí al niño especial Sé que tú practicas para parecer real Yo tres años sin competir y te sigo siendo igual Pero no te pregunté ni te iba a preguntar Porque fue tu decisión venir acá a hacer rap Y tú me estás diciendo que bajarás mi moral Para bajar algo lo debes de alcanzar Y yo decidí venir acá a hacer rap y soy astuto Decidí acerca de mi versión de frutos Por eso tú aquí eres diminuto Pero tú eres un niño, con el adulto discuto Déjeme de que sea un niño que constancia Mano en la verdad cuando rapea cual de eleganza Este dice que soy niño por mi constancia Y el niño recordará tus traumas de más infancia Pero por favor, en realidad sabes que siempre te causo dolor Por eso es que es normal que tú no encuentres paz Yo también soy un niño, mi edad es un disfraz No sé por qué me dices niño mongol Si después dices que también eres niño y me lo dijiste bro Este dice que me está causando dolor Todos sufrimos, a algunos les va peor Mira yo le puedo decir niño a él o también niño a la prensa Es tu problema si es que tú lo tomas como ofensa Porque eso no es real Yo me sentiría amado porque un niño siempre es especial Es que tú dijiste el niño como insulto Pensando de que eso te hace adulto Yo soy niño, tú eres adulto Pero la edad no te va a volver más culto A la cuenta de 3, 2, 1 ¡ BBC! ¡ 20, 6! ¡ 20, 6! ¡Vamos por...?